Esto es un podcast más de Juventud Activa. Estás escuchando Juventud Activa. Mi nombre es Regina y me acompaña mi amiga Liz. Muchas gracias, Regina. Así es. En primer lugar, analizaremos las causas de los niños. La primera de estas es la falta de información o desinterés por buscar universidades o carreras profesionales. Y por lo tanto, la falta de motivación que existe entre los jóvenes. En una generación donde todo se encuentra al alcance de las manos, se pierde el interés por el crecimiento profesional. Por otro lado, Nelia Larcón, encargada del área pedagógica de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal, explica que el entorno familiar donde se desarrollan los niños de México es de total abandono. Dicha falta de supervisión por parte de sus padres proviene de la necesidad de que ambos trabajen. Sin embargo, también proviene de la falta de interés de los padres por el futuro de sus hijos. Pero también influye en gran medida la falta de preparación de los docentes y la poca planeación académica a lo largo de la vida de los jóvenes. En este sentido, en un estudio presentado por la Asociación Mexicanos Primero, en el que se afirma que solo 13% de los estudiantes que ingresan a primaria en México concluyen una carrera profesional. Básicamente, las causas se originan dentro del círculo social en donde se encuentra un jovenini, principalmente en la familia. En una generación de jóvenes que provienen de un núcleo familiar donde hubo sobreprotección o bien constantes escenas de violencia. También, si a un hijo le solucionas la vida, desde niño éste aprenderá a no esforzarse por obtener lo que quiere. Cuando se vea forzado a hacerlo, simplemente no tendrá los recursos emocionales. A su vez, si un niño fue maltratado física y psicológicamente, irá minando su autoestima hasta llegar a la adultez. Si a un niño le dices constantemente inútil o tonto, desde la primera infancia podemos obtener un adulto-nini a futuro. Después de analizar las causas, destacaremos las consecuencias que podría tener un joven que decidió voluntaria o involuntariamente ser niño. La primera es una gran ociosidad, lo que en la mayoría de los casos se puede transformar en drogas y alcohol. Y en algunas ocasiones, más extremas, a la delincuencia, porque también este fenómeno influye en la autoestima de los muchachos, lo que hace que se sientan deprimidos y desorientados. Además de que estos jóvenes viven de la solidaridad familiar, es decir, son mantenidos la mayoría de las veces por sus padres, retardan a largo plazo la salida de casa y postergan planes de matrimonio o independencia económica. Algunos, por supuesto, no tienen otra opción más que la migración hacia Estados Unidos. Otra clara consecuencia en la formación de estos jóvenes es la búsqueda de institutos de muy baja calidad, una vez que deciden reanudar sus estudios. Es por ello que optan por estudiar idiomas o diplomados en academias de muy bajo costo, que dan algunas facilidades y que han crecido sin control. Evidentemente, muchos se incorporan al mercado laboral informal y otros más se inscriben en las filas de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Por último, la principal consecuencia es que disminuye la productividad del país, puesto que existen muchos jóvenes en edad laboral que consumen, sin embargo no producen. Esto ha sido todo por hoy. Escúchenos el próximo miércoles en el siguiente podcast, en donde hablaremos de posibles alternativas de solución para esta problemática. Mi nombre es Regina. Yo soy Liz y escuchaste Juventud Activa. Hasta la próxima. Acabas de escuchar el podcast de Juventud Activa.